Más de 50 empresas brasileñas de diferentes sectores comerciales participarán el 22 y 23 de mayo en la rueda de negocios Brasil-Perú con el fin de potenciar el intercambio comercial entre ambos países, el cual se ha incrementado en los últimos años, informó la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Apex Brasil. Del total de empresas que arribarán al Perú, 28 lo harán por primera vez con la expectativa de concretar negocios en el mercado peruano. La cita se producirá en la sede de la Cámara de Comercio de Lima.